Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actividad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia de GC, el cual el jugador español podría chicos fichar por el Valladolid la verdad que bueno, es una noticia que ha impactado en los últimos días porque básicamente sabéis que está en el PSG ahora mismo y bueno, ya sabéis los minutos que está teniendo que son nulos pues el Valladolid podría ejercer una opción de cesión y demás para traerlo a España nuevamente y bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal porque nos vamos con la noticia de Brahim Díaz, el cual pues básicamente chicos se le está vinculando en que el Real Madrid finalmente va a ejecutar una opción a compra el Madrid quiere pagar 10 millones por él pero el City pide 20 millones de euros la verdad que bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo el tema de Brahim Díaz aquí en el canal y nos vamos con la noticia de Company chicos, Company podría llegar al Barça totalmente gratis la verdad que es uno de los jugadores que el Barça se está planteando fichar para la temporada que viene y la verdad que bueno, veremos lo que pasará ya os digo que Company, el jugador belga de 32 años si no me equivoco pues bueno, podría llegar al Barça totalmente gratis porque se le acaba el contrato ya os digo, Bermal en vez se iría del Barça gratis hacia el Watford y el Barça ficharía gratis a Company esto podría dificultar la llegada de The Light, pero bueno, veremos cómo avanza todo esto todo aquí en el canal y para acabar este vídeo, sé que está siendo muy corto, lo siento pero no tengo tiempo, de aquí me voy corriendo porque básicamente chicos, la noticia es Isco, seguimos hablando del tema Isco sabéis que se ha enfrentado a la grada, que tiene problemas con Solari, de que finalmente se está dando cuenta de que nunca ha sido importante para el Real Madrid, que se equivocó fichando por Madrid antes que por el Barça pero bueno, la noticia es que el Inter quiere hacerse con sus servicios la verdad que no sé cuánto está dispuesto a pagar porque la verdad que piden una locura y sabéis que Isco tiene una cláusula anti-GQ de 700 millones de euros no sé, no sé qué quieren hacer, no sé qué pasará todo aquí en el canal espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, activa esta campanita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós